¡Gracias por ver el video! Estamos disfrutando lo que acaba de suceder y bueno, ahora igualmente ya ponernos la cabeza en el próximo partido. Después, si estoy convocado o no, será decisión del cuerpo técnico. ¿Mañana entrenan? Entrenamos, sí. ¿Y la última? ¿Qué sabés de la lesión de Baroero? No, le pregunté cuando estaba en el vestuario y me dijo que estaba bien. Fue un tirón ahí que me parece que le molestó y bueno, por eso prefirió salir porque ya le venía molestando. Dale, gracias. Un abrazo. ¡Gracias!